Bien amigos televidentes, estamos de regreso en nuestro programa Eva Urbanas. Como les comenté al inicio del programa, el tema del día de hoy es los tatuajes y la discriminación. En este programa queremos ayudar un poco a concientizar en todos los aspectos. La discriminación en todos los aspectos no es positiva, es nociva. El día de hoy nos acompañan Odilí Campos, que es dueña del garabato y tiene también un tatu. También nuestro amigo de la cuneta son machín del grupo Momotombo, de los mejores grupos de Nicaragua, Augusto Mejía. Y también un fotógrafo extraordinario que por cierto nos ha hecho varias fotografías en sesiones para mi Nicaragua, para todos los eventos relevantes. Tenemos acá a Julio Molina, bienvenido a Eva Urbanas. Gracias, Cris. Quise hacer este tema porque hubo un debate en Facebook, que es definitivamente una herramienta extraordinaria para darnos retroalimentación sobre lo que está pensando la gente, etc. Augusto Mejía me posteó una nota que elaboró ya que él, que es músico, que gusta de hacerse tatuajes, se sintió en algún momento dado discriminado por tener tatuajes en su cuerpo. Contame, Augusto. Vos hiciste esta nota que fue bastante reflexiva y miles de personas estuvieron dando sus comentarios, apoyándote. Algunos dijeron, algunos dijeron que tal vez daba mala imagen, otros dijeron que independientemente de eso deberían de haber tolerancia. Coméntame qué fue lo que pasó. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Cris, por abrir este tema y poder hablar con la gente que sigue tu programa. La nota es producto de una situación que se dio hace un par de semanas en las que fui a visitar a los alumnos del Colegio Lincoln de Managua, después de haber visitado el Teresiano, el Colegio Alemán, el Centroamérica y pues me encontré con la situación de que se me acercó una funcionaria del colegio para impedirme entrar a las aulas, hablar con los muchachos acerca de una actividad que íbamos a realizar en la UAM porque yo soy estudiante de diseño y la muchacha me dijo que no podía entrar a las aulas porque estaba tatuado y las reglas conservadoras de ese colegio impiden que personas como yo puedan entrar a las aulas, aunque sea de visita, pues entonces de entrada pensé que era una broma, después me di cuenta que era en serio y a partir de ahí me di cuenta que es sorprendente la manera de cómo en Nicaragua estamos, yo digo atrasados pensando en muchas cosas maravillosas que veo en el primer mundo, como llaman la gente los países más desarrollados, donde la apertura mental de la gente es mucho mayor, donde por ejemplo las personas pueden usar la indumentaria que quieran, pueden usar los pendientes que quieran o las cosas que quieran y eso no determina la manera en que la gente valora la humanidad o la capacidad profesional de una o que se yo, los recursos éticos que tiene cada persona no tiene que ver con si uno lleva tatuaje o no, entonces a partir de ahí me sentí preocupado sobre todo y me fui a Facebook a escribir mi nota que trataba únicamente de generar debate, no de atacar a la institución y a partir de ahí recibí muchos tipos de comentarios bastante interesantes y lo mejor fue que me llamó el jefe del grupo de padres de familia del colegio para pedirme disculpas y que él pensaba que se iba a realizar una reunión especial para ver este tema porque él me comentó incluso que hay profesores que están tatuados, algunos alumnos me hablaron que el encargado de disciplina, no sé si el actual también está tatuado entonces hay como un juego de doble moral pues, no voy a decir que la institución lo hace a propósito pero sí se da esta situación y sería interesante que a partir de aquí muchas personas pensemos en eso me han contado que hay empresas en Nicaragua que le piden a uno que se dé vista para ver si uno tiene tatuajes como que si eso es de alguna manera un medidor del rendimiento profesional de alguien pues, o sea, es terrible, es interesante el tema y es terrible porque nos damos cuenta que estamos bien atrasados en ese sentido y que seguimos discriminando ya sea por raza, inclinación sexual, procedencia de estrato social y ese tipo de cosas es impresionante lo que me acabas de decir Augusto y realmente este tema, amigos televidentes, todos tenemos una opinión que dar todos tenemos preferencias X, Y, Y, Z, pero hay que respetar cada una de ellas por ejemplo, Odili, vos sos dueña de un establecimiento sumamente exitoso, El Garabato, para quienes no lo conocen está en la zona rosa, la zona hipos que le llaman, que es maravilloso tu lugar y también tenés un puestecito en el aeropuerto comentame, vos este año decidiste hacerte un tatuaje y quiero que nos lo mostres a los televidentes y que significa y que representa para vos tener un tatuaje bueno, es caligrafía japonesa y significa respirar es un tatuaje que siempre quise hacer desde que tenía 20 años fui a varias ocasiones, entraba al salón de tatuaje y salía y la persona que me acompañaba, ya sea mi hermano o mi hermana, salían tatuados y era simplemente miedo a la aguja, entonces decidí que no, que lo quería hacer y significa respirar que para mí es lo esencial para todo ¿Tienes sentido en algún momento dado discriminada por tener un tatuaje? Nunca me han dicho así, pero he visto los gestos y la discriminación viene de mujeres adultas como yo ¿Y qué pensás de eso? No sé, por dentro me siento más joven, no sé, como rebelde, ¿no? En las reuniones de padres de familia, en las reuniones de cumpleaños de las amiguitas de mi hija entonces siempre yo como rebelde, pues ahí está mi brazo entonces sí siento que me ven como... Como con malos ojos, sí Pero además que en previas conversaciones vos me habías comentado que para vos ese era como un mantra como una frase que te gusta, leértela, saber que está ahí y cada quien pues tiene su manera de... Así es, hace dos años yo quedé paralizada de mi brazo yo tengo dos discos cervicales entonces yo perdí y no tengo sensibilidad en estos dos dedos entonces fue un ritual para mí el día de mi tatuaje porque pensé que me iba a doler y más bien se sentía como una acupuntura lo sentí tan rico porque no me dolió porque como todo esto tiene poca sensibilidad entonces ahí está Ahora, Julio, vos estás bastante vinculado con el ambiente artístico pero independientemente de eso también trabajaste en un medio de comunicación como es la prensa ¿En algún momento dado te has sentido discriminado por andar tatuado? Hola Cristiana, pues fíjate que solo discriminado por las miradas puedo decirte porque me ha tocado ir a hacer fotografías a lugares donde están grandes empresarios y pues, ¿cómo decirte? a los empresarios no les importa lo que sí les importa es tal vez a los secretarios al muchacho que está pendiente ellos sí como que te quedan menos y ya te hacen pues la mirada como decía Julio, es la mirada ahí sentí, tal vez porque no saben cómo dirigirse a mí y decirme mira, eso es vacancia pero sentí de viaje una presión así y interesante porque, o sea tal vez no sé si se ha apropiado que comente esto pero vos, por ejemplo, ni siquiera tomas cerveza o sea, no sos una persona porque es que está el estigma está el estigma de que las personas que usan tatuajes es que son unos vagos, que son borrachos, que son drogadictos, etc. y vos sos una persona que con cojoto de agua y sodas, pues o sea, hasta ahí está entonces, no hay que juzgar un libro por su portada ¿qué mensaje le darías vos a las personas que tienen el prejuicio porque ande un tatuaje? pues, no, pues lo que les diría es que o sea, abran sus mentes que sepan que es cultural pues, es algo que puede ser un símbolo, un significado un momento de tu vida, una etapa o sea, pero no meramente significa vagancia como generalmente dicen pues, hay un tatuaje, eso es vagancia eso es tener tiempo libre, eso no es trabajar entonces, no, pues, esa es la mentalidad que hay que borrar correcto, ahora vos comentabas, Augusto de que esto de la doble moral muchas personas me comentaban porque hicimos en Facebook un sondeo en diversos Facebook que tengo, Urbanas y el de Cristiana y muchísima gente le apasionó mucho el tema y sí, manifestaban de que hay mucha discriminación en este país pero no solamente con los tatuados sino con los que tienen pelo largo con las personas de otro sexo en fin hace poco nosotros tratamos de hacer un sondeo de opinión en una universidad nicaragüense y es una universidad de gran prestigio y lamentablemente no nos dejaron hacer el sondeo no nos dejaron entrar porque la pregunta que íbamos a hacer nosotros era ¿qué opinan los estudiantes universitarios sobre la discriminación a los homosexuales? nos dijeron no, aquí ese tema no se puede abordar ¿qué opinas de eso, Augusto? pues opino como te decía que somos un país que hemos avanzado en muchas cosas pero en otras cosas todavía seguimos bastante atrasados el tema de la homosexualidad es terrible realmente es terrible y hay que decirlo claramente que eso tiene un trasfondo religioso desgraciadamente la religión influye muchas veces de forma positiva porque le da, digamos ánimos y fuerza a la gente para vivir pero de forma negativa porque la induce a pensar en función a dogmas no a través de una reflexión por ejemplo el tema de los tatuajes yo podría decir también que si una mujer anda en minifalda es una mujer fácil eso es un prejuicio y no tengo que hacer esa conexión pues me imagino que hace 60 años cuando las mujeres andaban de minifalda era terrible y las mujeres de la clase alta seguramente lo miraban como como una cosa digamos que era significado de que la mujer era fácil o vaga o borracha ese tipo de cosas han cambiado andar pendiente ya ha cambiado un poco ya no se dice ese más escochón o ese más es vago por andar un pendiente pues como se decía hace unos 20 años entonces Nicaragua está llena de prejuicios y creo yo que poco a poco hay que ir cambiando eso y la gente tiene que abrir un poco la cabeza y darse cuenta que hay que evolucionar y que las personas hay que medirlas en función a su comportamiento no en función a la apariencia que tienen pues el hecho de que a una mujer se pinte el pelo no significa nada más que quiere verse con el pelo de otro color pues y la piel para mí es como un papel en blanco en el que uno puede escribir y enviar mensajes a la gente a mí los tatuajes me gustan por lo estético así como hoy me quise poner una camiseta amarilla no tiene otro significado me gusta porque me gusta como me veo a veces me gusta andar en chinela a veces me gusta andar en pantalón es igualito ¿Qué mensaje crees por ejemplo que según vos transmití a través de tus tatuajes? Yo creo libertad tiene que ver con eso la libertad de soy una persona libre y mi comportamiento nada tiene que ver con mi apariencia si un día me quiero peinar para acá o un día me quiero peinar para allá no tiene que ver nada con mi actuar y yo me considero una persona bastante responsable en mi trabajo soy músico me esfuerzo mucho por realizar este oficio en un país bien difícil como Nicaragua Julio, fotógrafo me parece que es una persona que ha trabajado mucho para alcanzar el nivel que tiene y sus tatuajes son como una adquisición que uno pone en su piel para el fruto propio de uno nada tiene que ver con el desarrollo no es porque se puso dos tatuajes hace dos años ahora es peor fotógrafo creo que eso es lo que la gente debería de empezar a entender y definitivamente que sí Augusto yo te conozco y no es porque esté aquí ni mucho menos sino que eso lo pueden saber hasta los mismos las mismas personas que son fans tuyos porque son de la cuneta son más chingos uno de los grupos que actualmente son más exitosos en Nicaragua no solamente de la cuneta también sos parte integrante del grupo que acompaña y respalda musicalmente el DJ Revuelta Sonora a Momo Tombo a Perro Son Popo etcétera y tu trabajo habla por sí solo ahora Odili vos que tenés hijos hijas que te dicen de que te hayas tatuado alegrísima que alegre mami yo también puedo sí bueno todavía no pero alegrísima fue un ritual estuvieron ahí escogí la música una música suave porque en realidad pensé que me iba a doler sí entonces una de mis hijas estaba estudiando en Virginia y la tenía en Skype y era como un ritual porque yo tenía miedo en realidad y fue muy bonito lo que sí para mí es que si se van a hacer un tatuaje háganselo en un lugar donde lo puedan disfrutar donde puedan tener una relación vos y tu tatuaje porque igual el mío es cada momento respirar respirar para todos claro por otro lado también para las personas que nos están viendo que de repente si estuve conversando con algunos empresarios también que opinan contrataría a una persona que tenga tatuajes algunos me decían sí otros me decían no todo está dividido yo creo de que habría que ver la capacidad de la persona únicamente pues según mi humilde opinión debería de ser la capacidad de la persona si te funciona esa persona a lo mejor puede ser más extraordinaria que una que no la tenga o viceversa para eso existe un currículum pues no te voy a preguntar qué tipo de calzoncillo usas en el currículum no lo vas a poner vos pones cómo has trabajado y cuáles son tus logros no si andas un tatuaje o no andas un tatuaje claro por ejemplo en Estados Unidos me comenta mi hermana el presidente del banco donde trabaja su esposo es una persona que está completamente tatuada y es un hombre exitosísimo y de ejemplo hay miles pero bueno yo le agradezco que hayan venido el día de hoy a nuestro programa y quisiera pues dejar más que todo ni aprobar ni reprobar sino que es la tolerancia si a usted no le gusta hacerse un tatuaje no hay ningún problema pero también hay que respetar a las personas que si gustan de hacerse un tatuaje o de teñirse el pelo porque hay personas que dicen esa rubia es una loca porque se teñe el pelo ¿verdad? también somos estigmatizadas las que nos teñimos el pelo de amarillo así es de que yo pienso de que hay que tolerar por favor y bueno muchachos ya vienen las elecciones ya vamos al proceso electoral van a ir a votar supongo ¿verdad? claro que sí vamos a ver vamos a ir todos a votar y bueno muchísimas gracias Julio para todos los que quieren seguir a Julio en el Twitter ¿cuál es tu Twitter? arroba julio molina 1 ¿y el tuyo? augusto mejía 21 vos no tenés Twitter todavía en el Facebook el carabato café y el carabato si usted quiere comer riquísimo por favor tienen que ir porque es un lugar cultural espectacular donde se han presentado todos estos chicos también ahí ¿verdad? bueno los puñuelos sobre todo los puñuelos son ricos eso es una propaganda genial ¿verdad? ok pues muchachos yo les agradezco muchísimo la presencia espero de que con esto hayamos dejado un poquito de reflexión en torno a no estigmatizar a la gente por su apariencia y bueno vamos a continuar con Eva Urbanas tenemos el día de hoy en las confesiones de Adán ni más ni menos que a tres de los mejores guitarristas del país MP3 Música para Todos Eduardo Araica Andrés Sánchez Julio Vázquez con la maestría de su guitarra nos van a dar un conciertazo espectacular desde la boutique de Flor de Caña muchas gracias amigos ya regresamos